Este es el llamado que se está haciendo a los concejales para la sesión, donde vemos que han venido los alumnos de un docente 101. Vemos que hay varias posiciones, el vecino que está llamando a Mayalata, vemos que los chicos del Instituto de Formación Docente 101 han venido a hacer más. Está buena también una, pero hacemos 10. ¿Listo? Bueno, clases. Vamos a la lectura a vos, recuerdo de licencia. A través del septiembre del 2015, la lucha presentada por el señor concejal, co-referente, el presidente del bloque Partido Justicialista Frente para la Victoria, por medio de la cual se solicita que le conceda licencia al concejal Ernesto Griego para el día de la fecha por personas particulares y considerando que, de acuerdo a la establecimiento de la ley de la municipalidad y el reglamento y el cargo de la asociación con liberante, correspondería la incorporación de la señora concejal, su presidente Andrea Concep. Por todo ello, presidente de la honra del Consejo Liberal de la Villanera, con la consideración del cuerpo, siguiente proyecto de decreto. Artículo 2. 1º. Conseja C. Licencia con la excepción de la ley que, por el día de la fecha, al concejal Ernesto Griego, de acuerdo a la expresión de la ley del presente. Artículo 2. 2º. Decígnese, al buscar el número del artículo 88 de la ley orgánica de las municipalidades, por el día de la fecha, sin la asociación de la fecha, para hacerle la consejal suplencia de la Andrea Concep, como consecuencia de los dispuestos en el artículo anterior y en la expresión de la charla del presente. Artículo 3º. De acuerdo. Bueno, si lo tengo a votación, lo tengo a la cima arriba. Aprobado. Vamos a ver en el próximo decreto. Aprobado. Una serie de vecinos de Avellaneda, justamente reclamándome el sentido y hay una disposición judicial. Vuelvo a reiterar, no estoy hablando de manera negativa sobre el proyecto. Lo que estoy diciendo es que todos los sectores de la comunidad son respetables, no solamente uno. Entonces, esos sectores que ocultaron firmas, que se tomaron el trabajo para trabajar, justamente para que no se llegue al delante y no se llegue a la misma formada, es bueno escucharlos. Terminados de escuchar a estos vecinos, eso nos puede permitir tener, digamos, una decisión mucho más certera, que puedan contemplar la voluntad de todos. Gracias. Muy bien. José Carlos Santaya. Gracias. Hola. Gracias a la gente. Me parece llamativo, por lo menos, que el concejal Eresi, cuyo bloque se notificó de la Comisión de Comisión Todas Públicas, donde discutimos los tres proyectos, donde teníamos los plenos de la obra y que es el ámbito institucional donde cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de discutir y debatir los proyectos que llegan al recinto, no se hayan presentado las notas de comisión. Entonces, es llamativo que diga que el proyecto de comisión, cuando nadie aseguró que estaban notificados que iban a estar desarrollando, no se presentó. Por eso, si hubiesen estado, como otras concejales, como Mañar, como Lebrón, como Villagra, en esa reunión de comisión, si hubiesen enterado, que en la discusión y también en la obra, le emitió de una vecina con la obra al señor Intendente, el compañero Intendente Juan de Ferraresi, nos permitió que el rapaz tuviera un error en el proceso de la obra que se estaba realizando y se realizó la atracción de 5 cuadros. Se realizó la atracción de 5 cuadros. Produjo de un pasaje personal que se iba a realizar dentro del periodo de parte. El Intendente se ha comprometido a que ese pasaje personal no se va a realizar en la obra y que se van a plantar nuevamente los árboles que sean necesarios y estamos dispuestos a trabajar con los vecinos que tienen la inquietud de aclarar más en la continuidad del proceso de obra del parque domínico para que acompañemos con la comunidad lo que va a ser una obra muy importante. y los proyectos... Ahora nos manda a sobrar a la región municipal del Pilar Fundamental que representa la educación y el deporte para nuestra región y para nuestro proyecto político. ... 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 con un pacto, pero no quita de que lo hayan hecho con responsabilidad, ya que a mí me pueda gustar o no ese premio que lleva adelante. Tal vez nosotros consideramos que podría ser de otra manera y mejor. Lo que sí me interesa aclarar es que nosotros creemos que no es prudente tratar este tema debido a que hay una decisión judicial sobre esto. Pero fuera de esto también, lo que nosotros no queremos es que ocurra lo que está ocurriendo, que haya y pareciera suficiente se busca la confrontación de vecinos contra vecinos. Entonces, ¿qué necesidad hay de llevar la confrontación de vecinos contra vecinos cuando en realidad se puedan acercar a las partes, conversando? Si el Intendente Municipal tuviera la buena voluntad de juntarse con todos los sectores y buscar una síntesis que pueda contener a todos, el proyecto podría llevarse a cabo y podría ser aplaudido no solamente por una parcialidad que puede vivir en la Villa Avenida de Arronó, sino que podría ser aplaudido por la totalidad de los vecinos porque en definitiva, todos los que estamos en Estados Unidos han sido votados por el pueblo y lo que estamos buscando es defender los intereses de nuestros vecinos. Bueno, por favor, señor Villano. Señor Presidente, es una barbaridad. Acá está presente, es una barbaridad. Yo no sé qué vecino, señor Presidente, fue estar en contra de tener un centro de la cara a la confrontación a los nueve de los hijos que no han hecho eso. Yo no sé, señor Presidente, para que somos electos los congresales y no para cumplir con la opción que no están prometidos cuando nos votan, señor Presidente. Yo no te entiendo, señor Presidente, porque yo no fui a la provincia de discutirlo. Yo no me he respetado, señor Presidente. Yo no me he respetado, señor Presidente. Bueno, en principio vamos a tocar estos tres expedientes como otro suelo porque eso es lo que somos. Sí, le vamos a pedir a los futuros docentes que escuchen porque eso es lo que van a hacer dentro de unos años. Enseñar y tener una posición crítica. Entonces, que escuchen. La realidad es que lo que subimos con González Santalla, digo, en el tranceo de González Santalla, el compañero que subió en este mismo, les avisó. La realidad es que lo que frenó la construcción de la calle y la sala de los árboles fue la postura de los vecinos. Eso fue lo que frenó. Y en realidad ahí estuvo acompañando a nuestro candidato intendente y así como estuvo acompañando a González y otros, que inclusive acaba de decir que no está en desacuerdo con el proyecto. La realidad es que hay un problema de formas. Hicieron todo lo mal y lo que podían hacer mal. La verdad es esa. Porque la ordenanza terminó la idea y después va a ir. La ordenanza les obligaba a pasar por el consejo. La ordenanza 69, 28 y 29. No lo escribieron. Nosotros frente a estos tres proyectos en pastura tenemos diferentes posiciones. La realidad es que nos hace ruido. La idea de la privatización de alguna manera del espacio público. Y voy a explicar por qué y le voy a explicar a los muchachos del Cielo 1. A ver, no tiene que ver con que sea el Estado. Todos sabemos que es el Estado. Cuando se cede un espacio público para que solo un sector lo pueda utilizar de alguna manera deja de ser espacio público. Entonces ese espacio va a... A ver la situación. A ver la situación. Deje de tenerlo al cielo. Ese espacio de la realidad es que termina siendo usado bien usado en este caso por la gente que va a formar futuros, a los otros muchos hijos. La realidad es que yo sé cuál fue la historia de la formación docente de Educación Física de la Llanera porque tuvieron el máximo hace 20 años, iban a hacer o a practicar el corte donde se lo prestaban y no era forma de educarse. En eso estamos claros, yo también soy docente y mi señora docente de Educación Física. No importa que se nota, tengo un título que lo haga, usted todavía no lo tiene. A ver, a ver, a ver, no termine. Señor Presidente, entonces en este debate de ideas que tiene que ser el Consejo Liberante, insistimos, no fue una buena voluntad que entiende lo que paró la tabla y lo que paró la conducción de la calle, sino que fueron las personas movilizadas. Y hasta ahí estamos de acuerdo. La realidad es que, y ahora van a escuchar de todos, por dos lados, la realidad es que nosotros, en cada uno de los proyectos tenemos un plantero. Si usted me pregunta a mí, si yo creo que tiene que haber una pileta climatizada, porque la realidad es que la mayoría de nosotros seguramente puede mandar a sus hijos a una pileta climatizada. Probablemente hayan muchos sectores de la población que nunca lo van a poder hacer. Entonces, si me preguntan si estoy a favor de la construcción de la pileta climatizada, sí estoy a favor. Ahora, si usted me pregunta si en ese espacio público, los únicos que van a poder usar la pileta van a ser los estudiantes. Si en todo un grupo, la verdad que casi un poco de ruido, porque deja de ser espacio público. No digo que esto vaya a pasar, digo que lo que hay que cuidar es que no pase. Que el espacio público siga siendo en todos los vecinos, y no de un sector, no importa si es público, privada, educación, es un sector particular que lo pueda utilizar dejando maratilados a los demás. ¿Se entiende cuál es la idea del espacio público? Entonces, frente a esto, nuestro planteo es, el espacio público debe haber sido observado. Hemos parado la posibilidad, hemos parado los vecinos, la posibilidad de que se construya la calle, y está bien. Hemos parado los vecinos, hemos parado los vecinos, la posibilidad de que se sigan talando. Me parece que nosotros, porque a diferencia de González Sancaya, no le queremos al intendente, deberíamos poner en la amenaza que por cada algo que está comprobado, que se ha talado, se puedan centrar dos o tres problemas. Con lo cual, solucionaríamos de alguna manera ese problema, y el compromiso de que esa calle no se va a hacer. En función de esto, seguimos pensando y seguimos considerando, Presidente, que en definitiva, y al final de todo, esto termina, al igual que lo que estuvo José Ángeles y recién, esto termina siendo bueno para la ciudad. Lo que sí tenemos que poner es el guía, para que esto no se transforme, la pileta siga siendo la municipalidad, y por uso y costumbre, no se termine siendo únicamente la pileta de 101, espero que no haya nada, pero de todo lo que sirve a la llena, y que ese sector, que alguna manera, siga siendo un espacio público que todos podamos disfrutar. Así que en función de esto, señor Presidente, con la diferencia del caso, yo me pedimos, primero, que podamos cargar en la balanza que se calgúne la cantidad de árboles que han sido tratados, y que se multiplique por tres, lo que se vaya a enfrentar, para que se usara. Y que se dé escrito expresamente, que la calle no se va a construir. En función de esto, vamos a acompañar el proyecto, sin antes aclarar, que no coinciden, no definimos cómo son esas tallas. Gracias. Soy un profesor, profesor de la balanza. Sí, señor Presidente. Bueno, nosotros vamos a acompañar este proyecto, ya que hace muchos años, viene llevándose a cabo todo el estudio, para fijar adelante, justamente, la corrupción de la escuela. Anterior a esto, estamos un subsecretario de deporte, por lo tanto, he visto a cerrar, venimos trabajando en el marco del servicio, sabemos lo que se lleva adelante, con todo el trabajo de todos los chicos, con lo de la escuela, con los profesores y todo esto. Y, obviamente, coincidimos en mucho, de poner en la ordenanza que sea un espacio público de todo, la ciudad de Avallanera, para que todos puedan disfrutar de la pirena, y que puedan disfrutar, absolutamente, de todo lo que se ha llevado adelante, y lo que se va a hacer ahí, en el marco. Muy bien. Los profesores, los profesores, a las tres personas, que tienen las personas que se pueden hacer más, van a hacer su postura. ¿Va a votar el favor? No, también, nos vamos a acompañar el proyecto, para mí, gracias, nos vamos a acompañar el proyecto. No, 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 también, que no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, porque no, usted va a votar a favor, no, porque no, nada más que no, nada más que no, así que, vamos a la paz, vamos a llegar, para la tranquilidad, para el que se está en paz, y donde vamos a ir al Señor. La violeta que hablamos, la violeta que hablamos, se va a construir en el lugar, no está específicamente para, la Juega 101, sino para toda la comunidad de Venezuela, porque es una diveta de alto crecimiento. Es una diveta subierta como no hay en la ciudad. Es una diveta que cualquiera va a poder frenar y gracias a Dios, como estamos haciendo en muchísimos lados, estamos recogiendo labios con la capacidad que le estamos armando y poniendo a nuestros propistas locales para trabajar y desarrollar las actividades gratuita y evidente. Ese espacio, ese espacio que la diveta no va a estar destinada a la Juega 101, es un espacio destinado a todos los distritos. Además, las divetas, que son muy viejas, que tienen muchos problemas de mantenimiento, porque muchas no deben saber lo que cuesta mantener cosas desde 60 años atrás. Entonces, lo que se va a hacer también son tres divetas al aire libre como las que están. Además, para seguir dentro de los deportes que no están realizados, hoy en México funciona una identidad, un grupo que está vinculado a la realización de deportes de alto crecimiento en cuanto a las actividades marciales, con lo cual le roba al buen y deportivo Gatica, que si hubiera querido hacer, es mucho más modulo, es cuando la tica y la amiguita, o que el colegio provee. El colegio, se va a hacer el cambio también es que el colegio, que el colegio, que el colegio es un colegio. 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 de una latina de dos formas como esto. Esto no significa, de ninguna manera, ni la interpretación de la madre. Hay que tener cuidado porque los ataques de corazón son complicados. En más, el efecto de la mujer es mucho peor. Están encontrados los años. Lo que decimos, no puede ser que el consejo del violante, que acá, al principio de la sesión, hemos escuchado todo lo que se está haciendo con respecto a las actividades sobre la discapacidad y sobre otra cantidad de cosas. Sea mismo, para el cual cuatro, cinco, diez o quinientos, se preocupen por si vamos a sacar árboles. Le voy a decir, vamos a aceptar lo que dice José Galpa de tratar por árboles que se quite los tres árboles, que lo vamos a dejar prescrito. Vamos a aceptar que también lo que es el camino pectoral se se dice con ilumbre. y acá, que todos los felicitaciones. Y aquí, no exactamente. Me parece que lo que dice que nos están van a votar. ¡Bomen! Y además, obviamente, vamos a resignar la parte que está disponida, porque no estamos resignando a todos, la parte que está disponida, donde está el Pincho, donde tiene la asignación de Guadalajara, en el momento que está en algunos casos funcionando y en algunos casos no, va a ser postura sobre esa zona, sobre ese lugar que no tiene árboles, sino que va a poder hacerse, porque hay construcciones actuales, la cueda, si es todo, para profesores de educación física poder desarrollar sus adiciones de una carrera en un lugar digno que no le acercaron a las pistas de Trabajo Obrero, como fue original la idea cuando está creando esto, porque acá, yo pido a muchos que todas las pistas que hay, las pistas de hockey, las pistas de barrio, la granja del mundo, con el coche, todo eso, poco tuyo, para que los hijos de los trabajadores, como dijo José Catillaga, puedan usar el parque, sino para que se han pedido de ellos y los van a pagar, desconocemos todos los espacios de Dime y nos vamos a hacer bienes para todos. Y me doy muchas gracias. Me doy muchas gracias, pero hoy el otro día. ¿Qué es que la realidad es cierta? La teoría del tema de Bagnini, que decía que cuando uno está más lejos del poder, más lejos del poder, más de 100 casineras o más propuestas o genera posiciones, lo que no puede conseguir con el voto cree que lo va a hacer proponiendo cosas que son imposibles de realizar. Espera, una granulación de Caracal y de la estrategia de la nueva posición. Ahorita, yo agradezco el grupo de los Frente para la Victoria, de los Partidos Municipalistas, a la organización de la obra, y pido que se cierren el nombre de los gobernadores. Gracias por favor. ¡Maná! 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 Bueno, hay una opción de personal Ignoscetti hacer votación, y si es posible, votar los 3 hasta 10 justo porque sólo el 3 hasta 10, que tiene que ver con la misma situación. Así que bueno, voy a volver la votación, lo que cree. ¿como? Bueno, ahora vamos a lograr los cerros, pero lo primero pasamos a la otra. Es una muy, muy breve. Adherimos a la postura de... que es un poco redundante, ¿no? Que sea, para uso público, la pileta, la pileta climatizada a lo que se le citó para. Y también es una novedad que se ha llegado a la Comisión y lo hemos contado además, a la reemplazación de los tres autores y vamos a darlo a todos. ¡No te hagan falta, no! ¡No te hagan falta, no! Bueno, entonces, por la sabredad que le dio a la Paz, vamos a someter la votación de nuestro 313. Les pido que, por favor, nos meten por la primera plaza y por la vez en su mano. Muy bien, aprobado. ¡Nos el próximo 3, vamos! ¡Nos el próximo 3, vamos! ¡Nos el próximo 3, vamos! ¡Bien! 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 Experiente I45.12.1915 designando que el menor de la escurria que fuera a la orden Entonces, fue muy rechazante, que en esa situación de una pasada, yo quería decir de alguna manera que ustedes conocen que los militantes de izquierda, sobre todo los del Partido Comunista, que los bien publicantes de Partido Comunista, tenían una gran formación política y cultural. Así que... ... 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 y se nos cita de 1, 2, 5, 1 a 5, 2, 4. Demos la fila. Aprocamos. Vamos a hacer el clima de los otros. Pero de 5, 2, 5 a 5, 6. El pendiente de los 4, 4, 9 y 7, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17. La lucha por las matinas. Aprobada. La abertura 2. Seguís número 44, número 84, 15, 16, 19. Gracias a las formaturas, a entitled. Acones la final dechene. ¡Los brazos! ¡Los brazos de abril! ¡Los brazos! ¡Ahhh! 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 Ya se pido, por favor, que tengan un poco de respeto. Pongo de respeto, eh... te vas a caer y te vas a asumar. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al equipo de ejercicio. ¡Gracias! 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 Bueno, está en consideración el punto 526, lo que tengo por la afirmativa. ¡Gracias! 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 Vamos a continuar. Tratamiento en conjunto. A los derechos humanos. De la Comisión de Defensa Construyente y Consumidores. A ver, punto 527. ¡Gracias! Al 5214. Lo que tengo por la afirmativa. A ver, cómo está el delite. El delito. El delito. Sí, se recibe. El delito que tiene comisión. El delito que está en el 5.1214. El delito centro. Se puede llegar a comisión. ¿Sí? ¡Gracias! 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 Gracias.